Tienes luz que puede tocar este corazón Teniendo en cuenta tu situación con Viviana no es una agradable noticia Nunca le creí cuando me dijo que habíamos tenido relaciones Pensé que había sido un invento suyo para que volviéramos a hacer un matrimonio normal ¿Qué vas a hacer, Juan Miguel? ¿Dices que Viviana está esperando tu decisión? No sé, Eduardo O sea, no tengo ni idea de lo que voy a hacer ¿Sabes qué, Juan Miguel? Voy a averiguar Voy a comprobar ahora mismo cómo obtuvo Viviana este estudio Voy al laboratorio a checar el resultado de esta prueba Enseguida regreso, Juan Miguel